Amigos, me alegro de veros en mi canal y hoy tengo una noticia increíble para vosotros. He descubierto el secreto de una estrategia muy efectiva que utilizan muchos traders profesionales. Con esta estrategia aumentan su capital al menos en $4,000 en una sola sesión. Y es verdad, la primera vez que la utilicé, aumenté mi cuenta de $300 a $4,800. Hoy te mostraré esta estrategia y es muy simple. Verás todo ahora. Quizás no logres resultados tan impresionantes de inmediato, pero si practicas y sigues las reglas que te estoy compartiendo ahora, muy pronto vas a conseguir resultados asombrosos. Estoy trabajando desde un portátil, pero también te mostraré cómo realizar todas las acciones en tu móvil. Así que comienzo la sesión, pero primero te pido que le des me gusta a este vídeo y te suscribas a mi canal. Así me estás ayudando a crecer y eso es importante para mí. Vamos allá. ¿Estás listo? Vamos a empezar con la configuración. En esta estrategia estoy utilizando el tipo de gráfico de velas con un marco de tiempo de 5 minutos. Luego debes ir a la sección de indicadores y activar Bollinger Bands y MACD. En la configuración de Bollinger Bands debes establecer el periodo en 20 y el desvío en 2. No es necesario cambiar la configuración del indicador MACD. Por defecto son adecuadas para trabajar. ¡Suscríbete al canal! Ahora mostraré un ejemplo de una situación y explicaré el principio de funcionamiento de la estrategia. El elemento clave de esta estrategia es el indicador Bollinger Bands. El gráfico generalmente se mueve dentro de sus límites. A veces el gráfico sale de los límites del indicador, lo cual es una señal, pero deben cumplirse ciertas condiciones. Debes abrir la señal cuando el gráfico sale de los límites y luego vuelve a entrar en ellos y la vela debe cerrarse. Esto es la señal, pero necesitas confirmación del MACD. En este momento el histograma del indicador MACD se tingió de rojo, indica una disminución en el precio y confirma la señal de Bollinger Bands. En este punto debes abrir la señal. En el gráfico se puede ver que el precio realmente ha bajado y la señal fue precisa. Ahora comenzaré a trabajar y hablaré sobre las reglas principales al usar esta estrategia. Estas reglas te ayudarán a evitar errores y aumentar mucho la eficacia del trabajo. Así que mira el vídeo hasta el final, será muy interesante. Amigos, si queréis operar del mismo modo que yo y no sabéis por dónde empezar, En la descripción del vídeo dejaré un enlace a este broker y un nuevo código promocional que os va a dar dinero gratuito en vuestra cuenta. Podéis crear una cuenta, utilizar el código promocional al hacer el depósito y obtener dinero real gratuito en vuestra cuenta que podéis utilizar en el trading. Os recomiendo hacerlo a todos ahora mismo ya que el código todavía funciona. Yo siempre lo utilizo y os recomiendo que vosotros también lo hagáis. Primera situación. Todas las condiciones se cumplen, abro la señal. El tiempo de la señal es de 5 minutos, la apuesta es máxima y creo que el precio subirá. Ahora lo explicaré todo. En esta situación los indicadores indican que el precio subirá. El gráfico estuvo dentro de los límites de Bollinger Bands durante mucho tiempo, pero luego salió de ellos. Después de eso, el precio comenzó a subir y la vela verde se cerró dentro de los límites del indicador. Eso es una señal. En ese momento, el histograma del indicador MACD se tiñó de verde indicando un aumento en el precio. Recibí la señal de Bollinger Bands y la confirmación del MACD. Esta situación es muy confiable y para abrir una señal. Todas las condiciones se cumplen. La estrategia será especialmente útil para los principiantes que recién comienzan en el trading. Esta combinación de indicadores permite analizar el mercado y encontrar muchas situaciones exitosas. Una señal como esta es muy fácil de notar en el gráfico y, al cumplir con todas las condiciones, abrir una operación. La rentabilidad de este método es del 80% y te recomiendo que lo pruebes en tu operativa. Mira, ahora la vela va hacia arriba. Eso confirma mi señal. La situación es estable. Creo que pronto la señal se cerrará con ganancias. Excelente. El precio subió, obtuve ganancias. La señal fue precisa. En mi cuenta tengo 1729 dólares. Continúo trabajando. Amigos, cada uno de vosotros puede trabajar conmigo de forma totalmente gratuita. Opero todos los días y gano dinero junto con mis seguidores. Y te puedo enseñar a ti también. Abre la descripción del vídeo y escríbeme a mi telegram. Quiero unirme al equipo. Y te voy a dar las instrucciones sobre cómo ganar dinero en opciones binarias. Desde 10 hasta 500 dólares al día. E incluso más. Acepto a todas las personas. Con experiencia o sin experiencia. Con capital o sin dinero. Cualquier persona que esté bien de este vídeo puede trabajar conmigo y crecer. No estoy vendiendo nada. Ni estoy cobrando dinero a mis seguidores. Mi objetivo es crear el mejor equipo de trading. Y tú puedes formar parte de él de forma gratuita. Solo hay 10 sitios disponibles hoy. Escríbeme a través del enlace en la descripción. Tuve que esperar un poco para que se cumplieran todas las condiciones. Pero ahora es un excelente momento para abrir una señal. La apuesta es máxima y creo que el precio subirá. La situación es muy similar a la anterior. Los indicadores señalan el comienzo de un movimiento ascendente. El gráfico se movió dentro de los límites de Bollinger Bands. Luego rompió su límite inferior y volvió a entrar en sus límites. Cerrándose con una vela verde. El histograma del indicador MACD está coloreado de verde indicando un aumento en el precio. Recibí la señal de Bollinger Bands y la confirmación de MACD. Al operar es crucial ser muy atento. Es importante que el gráfico no simplemente toque una de las fronteras de Bollinger Bands. Sino que salga de ellas y se mantenga ahí durante algún tiempo. Esta es la regla más importante de la estrategia. Está relacionada con el hecho de que el gráfico siempre tiende a moverse dentro de los límites del indicador. Si los abandona es solo temporal. El mejor momento para abrir una señal es cuando una nueva vela vuelve a entrar y se sierra dentro de los límites. Por cierto, el tiempo mínimo de la señal que se puede utilizar en este marco de tiempo es de 5 minutos. Vamos a echar un vistazo al gráfico. La situación ahora es similar a la anterior. El precio está subiendo y se ha estabilizado. No creo que la situación cambie mucho. Excelente. El gráfico continuó moviéndose dentro de los límites del indicador. Obtuve ganancias. En mi cuenta ya tengo 3.321 dólares. Continúo trabajando. Y así encontré una nueva situación. Abro la señal. La apuesta es máxima y creo que el precio va a bajar. En este caso he recibido una señal de un movimiento descendente. El gráfico se movió dentro de los límites de Bollinger Bands. Luego rompió su límite superior y volvió a entrar en sus límites. Cerrándose con una vela roja. El histograma del indicador MACD está coloreado de rojo indicando una disminución en el precio. Siempre debes mirar el histograma del indicador MACD en el momento de abrir una señal. Si no confirma la señal de Bollinger Bands no debes abrir la señal. Con alta probabilidad el precio puede continuar moviéndose más allá de los límites del indicador y podrías ocurrir en pérdidas. Si abres una señal para una disminución en el precio el histograma debe ser rojo. Si es para un aumento debe ser verde. Esta es una regla muy importante que te permitirá filtrar la mayoría de las señales falsas. También no son adecuadas para trabajar las situaciones en las que el gráfico ha estado fuera de los límites de Bollinger Bands durante mucho tiempo. Esto indica que el par de divisas no es estable. Prever cuando el gráfico volverá dentro de los límites del indicador es muy difícil. Un poco más tarde mostraré un ejemplo de esta situación. Observa el gráfico. La ventaja del marco de tiempo de 5 minutos es que casi no hay saltos bruscos. Ahora el precio está disminuyendo de manera estable. Bingo. Obtuve ganancias. Excelente. La señal fue precisa. El gráfico se está moviendo dentro de los límites del indicador. En mi cuenta tengo 6.377 y continúo trabajando. La situación final para hoy. La apuesta es máxima y creo que el precio subirá. En este caso, ambos indicadores señalan que comenzará un movimiento ascendente. El gráfico se movió dentro de los límites de Bollinger Bands. Luego rompió su límite inferior y volvió a entrar en sus límites. Cerrándose con una vela verde. El histograma del indicador MACD está coloreado de verde indicando un aumento en el precio. He recibido la señal y la confirmación. Estoy seguro de esta señal. Y ahora encontraré y mostraré un ejemplo de una situación que no es adecuada para trabajar. Mira, encontré un par de divisas que no es adecuado para trabajar. Ahora explicaré por qué. El gráfico ha estado fuera de los límites de Bollinger Bands durante mucho tiempo. En el último tiempo, ha habido dos señales cerrándose con una vela verde, pero ambas señales fueran falsas. El precio continuó disminuyendo después de ellas. Todo esto indica que el par de divisas no es estable. No debes elegirlo para trabajar. En esta situación es muy difícil prever si la próxima señal será precisa. Siempre debes evaluar la situación general del mercado y prestar atención a estos puntos al operar. Este enfoque te permitirá evitar situaciones arriesgadas y aumentar mucho la eficacia de tu trabajo. Ahora vuelvo a mi operación y espero que se complete. Golpe, el precio subió, el gráfico continuó moviéndose dentro de los límites del indicador, obtuve ganancias. Con esto concluyo la sesión de trading. Solo unos minutos de trabajo y un resultado excelente. Al principio de la sesión tenía solo 900 dólares y ahora en mi cuenta hay 12.243 dólares. Vaya, es increíble, pero lo hice justo enfrente de ti. Has visto que la estrategia es simple y mira, vuelve a ver el vídeo con atención y estoy seguro de que puedes replicarlo. Si quieres trabajar conmigo, escríbeme en Telegram y te agregaré al canal privado gratuito. Bueno, me despido por ahora. Te deseo un mercado estable y sesiones rentables.